Tengo que agradecer a la vicepresidenta Gabriela Michetti, por supuesto, porque bueno, fui a pasar, a disfrutar de un día que realmente va a quedar en la memoria y en la retina de mis ojos, sinceramente, un día bellísimo, fabuloso, donde se pudo escuchar una orquesta maravillosa, la Orquesta del Congreso. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, yo soy Susana Gilabeyjo. Bueno, tengo la edad que aparento. No la voy a decir. Bueno, soy voluntaria y he trabajado en la campaña para Macri desde hace muchísimos años. Voluntaria del PRO, voluntaria de Cambiemos. Trabajé como fiscal. Bueno, y sinceramente, la verdad que estoy como con la camiseta puesta del PRO porque justamente fueron 12 años, realmente, a mí me tuvieron en una lista negra. Y sinceramente, bueno, quería el cambio. En un principio me acerqué a la Comuna 5, donde encontré una persona excelente, con quien tuve un vínculo fabuloso, que fue Marcelo Bausa, que hoy está en el Ministerio de Trabajo, con Triaca. Como vecina de acá, de Almagro, de la Comuna 5, cuando tenía cualquier tipo de problema, de luminaria, de lo que sea, no tenía necesidad ni siquiera de ir hasta la Comuna 5, la verdad. Era un señor. Eso lo tengo que agradecer, ¿no es cierto? De hecho, todavía mi vereda, que la hizo, porque la habían roto las empresas, AISA y EDESUR, que es lo que hacen, todavía hoy está perfecta, ¿no es cierto? El resto de las veredas sobrevenidas corrientes, no. Y entonces, ayer, justamente, estuve en una reunión con el vicejefe de gobierno, Diego Santilli, que estuvo en Balvanera, a las 16 horas. En vista de que aquí, en Almagro, tenemos la Comuna 5, que, lamentablemente, Marcelo Bausa, ya no está en la Comuna 5, y ahora lo reemplaza Rubén Otero, con quien, la verdad, no tengo un vínculo muy bueno, porque, sinceramente, yo veo, como todos los vecinos de acá, de Almagro, que Rubén no se preocupa de Almagro. Almagro está en una dejadez total, total está, ¿no? Los vecinos están muy enojados, y están muy enojados con el jefe de gobierno, con Horacio Rodríguez Larreta. Ayer, lo dejé por escrito, porque trabajé 16 años en el Banco de Londres, ¿no es cierto? Donde llegué a un puesto ejecutivo, no por burra, precisamente, sino porque desde que me dieron la oportunidad un gerente inglés, ¿no es cierto? Que, ni causa gracia decirlo, pero, en realidad, yo trabajé un año en el Banco de Intercambio Regional, durante la época militar, bueno, el dueño era trozo, se fue, dejó quebrada el banco, y bueno, después, todo el drama con los militares, que tuve que aparecer ahí adentro, ¿no? Este, trabajé un año, y bueno, lo que me llevé del Banco de Intercambio Regional, en principio, fue trabajar con gente que trabajaba en equipo, gente que se quedaba hasta cualquier hora, que éramos todos amigos, compañeros, y que tirábamos todos para el mismo lugar. Aún en la desgracia, cuando nos quedamos sin trabajo, ¿no es cierto? Porque cuando quebró el Banco de Intercambio Regional, fue una caída de un montón de bancos, el Banco ALA, un montón que ya no existen, ¿no es cierto? Bueno, la charla que fue muy importante que se hiciera en el Día Internacional de la Mujer, la verdad que me identificó muchísimo, en realidad, ¿no? Hablaron todas, excelente, pasaron sus experiencias, y bueno, yo, sinceramente, me identifiqué mucho con la escritora, que estuvo presente, ¿no? Porque en realidad, bueno, yo también, muy joven, a los apenas 18 años, este, entre, bueno, primero, ya lo dije anteriormente, en el Banco de Intercambio Regional, y posterior, estuve en un banco británico, que fui absorbida, bueno, ya también ya lo comenté, ¿no? Bueno, el tema es que, bueno, cuando ingresé al Banco de Londres, ¿no es cierto?, veíamos con un gran cambio, ¿no es cierto? El gerente general, ¿no es cierto?, se llamaba Grohoch, lo que quería era un cambio con el personal específicamente, no quería nunca más personal aristocrático, quería gente joven que quisiera el cambio, chicos jóvenes de 17, 18, bueno, de 18, bueno, los 17, uno era menor, de 18 a 20 años, tipo, los locos del líder, como dije, ¿no es cierto?, por eso tuvimos la oportunidad, este, que no la dejamos pasar, este, de irnos todos juntos al Banco de Londres, y por supuesto, seguimos en equipo trabajando en el Londres, ¿no?, porque en realidad cuando entramos, yo me acuerdo que me cohibía bastante, ¿no?, nos mirábamos, ¿no es cierto?, con todos mis compañeros, porque cada uno fue a parar a un lugar diferente, ¿no es cierto?, a una oficina diferente, ¿no?, y tenía ciertas responsabilidades, y empezaba con nuevos desafíos, que no era poco, sinceramente, ¿no?, este, y bueno, cuando nos cundía la soledad, ¿no es cierto?, porque veíamos alrededor tanta aristocracia, y nosotros no estábamos acostumbradas a tanto protocolo, y tanta esa historia, entonces era como que nos llamamos por teléfono, nos hablábamos, obviamente, cambiábamos, intercambiábamos ideas, qué hacer, qué no hacer, este, y yo me acuerdo siempre, en la primera oficina que empecé, eh, había 120 personas, una barbaridad, sinceramente, 120 personas que constituían, estaba dividido en diferentes oficinas, por supuesto que había un gerente, como dije, ¿no es cierto?, el gerente general era un inglés, que quería un cambio, y que quería a pibes jóvenes, y a la lona, la aristocracia, yo con la escritora, porque en realidad cuando, en un momento, entro a la oficina de títulos, por supuesto que el gerente era inglés, pero tenía un jefe segundo, ¿no es cierto?, y en ese momento era, el banco era una carrera, no es como soy, que es un negocio, ¿no es cierto?, donde vende productos, antes no, éramos señores bancarios, ¿no?, entonces, este, bueno, mi jefe un día me detiene, ¿no?, entonces me dice, Susana, ¿cuándo pensás vestirte de mujer?, yo me quedé un poco dibujada al principio, lo reconozco, ¿eh?, pero, posterior, lo miré fijamente a este jefe, ¿no es cierto?, porque me sentí como un bullying, sinceramente, ¿no?, entonces le dije, mire señor, le digo, disculpe, pero el señor, el gerente of Farrell, me encargó un trabajo que tengo que hacer en el tercer subsuelo, en el sótano del Banco de Londres, son tres pisos más abajo, ¿no?, y en realidad tengo que vestir de jean como vengo, no puedo vestir aristocrática como el resto, porque mi trabajo se basa en estar subida a una escalera, con ficheros muy altos, haciendo una investigación para levantar todos los muertos que aparentemente le han informado al señor of Farrell, que son muchos, y que le ha dejado una deuda pavorosa al Banco Británico, entonces, sepa usted disculpar mi aspecto de que no sea en este momento de mujer. Bueno, continuando con lo que ocurrió con este jefe, cuando ha pasado a unos cuantos, como dije, en medio de alguna rata que pasaba, un montón de mucre, era un tercer subsuelo que era totalmente inhóspito para trabajar, ¿no? Pero bueno, al cabo de unos meses, bastante, ¿no es cierto?, bueno, un día le presento la carpeta al gerente, ¿no es cierto?, al señor of Farrell, y le presento la suma de dinero que pude rescatar de supuestamente todos los muertos que había. En realidad, para ser franca, lo que no quisieron hacer fue trabajar los empleados, ¿no es cierto?, eso de ir, bajar a un tercer subsuelo, subirse por las escaleras, sacar las fichas, buscar la dirección, citar a los clientes, investigar dónde estaban metidos, y todo eso, obviamente que nadie lo quería hacer, ¿no es cierto?, pues un laburo, este, un poco plomo, sinceramente. A mí también me hubiera gustado hacer otra cosa, pero bueno, era lo que había, y yo lo hice, sinceramente, no hice lo que hicieron los demás, de dejar la carpeta tirada en un cajón y decir, bueno, no, es imposible, ya está, ya fue, no. Yo siempre dentro de mi léxico dije que nada es imposible, que todo se puede hacer. Y así fue, presenté la carpeta al señor Farrell, obviamente que entró una suma muy importante de dinero al banco, bueno, que benefició, por supuesto, al banco y me benefició a mí, ¿no es cierto?, porque en realidad, este, o Farrell, cuando me llama, a unos días de presentarle el ingreso de lo que yo había cobrado, ¿no es cierto?, de esos supuestos muertos, ¿no?, este, me dice, bueno, mire, señora Gil, en adelante le quiero comunicar de que usted va a tener una firma A. Yo dije, ¿qué es eso?, ¿no?, porque la verdad que no sabía. La firma A es el igual a ser gerente. Si bien usted no es gerente porque recién ingresa al banco y tiene meses de antigüedad nada más, pero tiene toda mi confianza para que usted, en realidad, sea la que revise la documentación de todos estos inoperantes, le doy otro término en inglés, de todos estos inoperantes, 120 personas que tengo a cargo, que me dijeron durante años que estos muertos no los podía levantar nadie. Y usted apenas en cinco meses logró ingresar una suma sideral que ayuda en su situación económica al Banco de Londres. Cambia también lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie, no es extraño. Cambia el más fino brillante. Bueno, a ver si se ve mejor de acá. Bueno, pues se ve un poco mejor, parece. Bueno, ahí está. La ola naranja, el capo por Maffi. Sástima que se mueve mucho. Pero él se ve perfecto. Ahí está, que tenés todos los capos. El de ansioso, el pacífico, el otro que está con la remera de la arena, y la ola naranja. Y la ola naranja, el otro que está con la remera de la arena.